En el día viernes hemos firmado el contrato de obra de una obra que entendemos es estratégica para la ciudad de Ushuaia, no sólo importante por monto, porque hablamos de 1.700, 1.800, 1.900 millones de pesos, sino porque, y un monto que se ajusta, que tiene vida y que se ajusta todos los días en función de la redeterminación de precios, pero digamos que es una obra estratégica en términos de servicios. Precisamente es ese encajonado de agua que necesitamos en el Valle de Andorra, aguas arriba, y que nos va a permitir reordenar y que sea la DIPOS quien determina cuánta agua baja por cañería, por acueducto, para pasar a este proceso de potabilización. Y esto decimos que es muy importante porque podemos dar ejemplos de la vida diaria. Ayer y antes de ayer tuvimos problemas en la ciudad de Ushuaia porque teníamos menor cantidad de agua para potabilizar en la planta número 2, en la planta que está en la subida del Martial. Y es necesario, digo, esta obra incluye ese reservorio de agua, pero también 10 kilómetros de acueducto para llegar hasta la planta 3, que es la que está al lado del puente amarillo, y por otro lado ese acueducto que va a ir por Héroes de Malvinas atravesando la ciudad para llegar a la planta número 2, la que está en la subida del Martial, la que se alimenta del Arroyo Esperanza y que el Arroyo Esperanza hoy no tiene agua. Entonces, esta obra viene a dar esa solución definitiva para que no nos pasen las cosas que nos pasaron ayer y antes de ayer, porque va a poder de esta manera el equipo de la DIPOS determinar cuánto agua baja, pero también que el agua salga más limpia, porque se toma en la naciente aguas arriba, el agua del deshielo, y no el agua que atraviesa por todo el Valle de Andorra, y que requiere mayor tiempo de procesamiento por el sedimento que trae acumulado. Por eso decimos, esta es una obra estratégica. Hace 20 años que el equipo técnico de la DIPOS dijo que era necesario. Hoy es una realidad. Firmamos contrato de obra, avanzaremos en los próximos días con que la empresa presente el proyecto ejecutivo de obra, las habilitaciones ambientales, y en esta próxima temporada, esta que es la obra más grande de la provincia en términos de monto, será una realidad en la ejecución para dar una solución definitiva a los vecinos de la ciudad de Ushuaia.